Lo que decidan no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nosotros. Ya saben cuál es mi opinión sobre estos organismos que crearon. Todos los fueron constituyendo para simular de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia, de que iba a haber justicia. Entonces, ya, basta de simular. Y estos organismos tienen el problema que le cuestan mucho al pueblo. Aparte de que simulan, engañan, mediatizan, cuestan mucho estos aparatos. Bueno, por eso es que los crearon. Para simular de que se estaba combatiendo la corrupción, de que había transparencia. Y para que... Y se prestaran los que ocuparan esos cargos, había que pagarles bien. Entonces, ese instituto... Nos cuesta a todos los mexicanos mil millones de pesos al año. Mil millones. Y díganme de algo importante que hayan hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!